Un año en silencio y ninguno me impresiona y al próximo que quiso hablar le llegó su juicio final Para mis amados haters que descansan en paz Quieres ser duro en ranking, nunca yo te he escuchao Falso, hablaste de muchos espaldas a muros, tanto de payaso testigo Te lo digo en tu cara, en tu patio, aquí en donde sea Tu casa no la mantienes mantenido, aguante la presa tu dios testigo Fracasado, maldito vive comprandome fiao Tu dedo no apagao, acaroso mi herrero, maldito embriado Hablarme tú de humildad, un estilo de vida que aparente sea duro y es su caso Pobre fracaso, muera cantazo, triste payaso Hablarme de este historial, ahora nunca sonado No es lo mismo ser un ciego que no ser más vistorial A que venga influenciado, crecido todo alumbrado A que llegue tu cara, una mano donde tu mamá no te ha dado, cabrón Caraqueño tu carro, esto ha chocado, merideño de sepa, maldito apagado Pregunta en mi zona, tengo historial, habla de mi madre, doble moral Si voy a tu caso, el culo partido, el diablo tu madre pegó en un penal Se escucha mi voz, llorando su tumba, se revolcará Para dejar de la barata, ninguno tiene talento Pira de su peste por la fama y crecimiento Meten a miles de cosas de que el sudor o genesto Van en el calcio y se la va por lo del tiempo Es el supuesto barato, chalero, pasan un mal rato Coséntrico y léxico, ritmo genérico Y dice tener un talento genérico Tu evolución está en modo avión, si no lo sabías te lo digo yo Quedaste atrasado, sin revolución lo mato a distancia con una canción Potearle zumba cuando tú quieras, que cuando llego le da garotera Se queda mudo y sin palabras, repocresía su poro se emana La sed de dumbre lo dejan en duda, el asombro insólito 360 sogas en su cuello, en su lengua se cerca y llora por sus almas Dice ese gato que salen del gueto, maricones, winos, estrafalarios Si un nene combo alega ser duro y en plena tarima no canta ninguno Les digo verdades y manda sicario, pa' que me eliminen lo sea de hace rato Si puedes se atreve y mueren en el acto, soy el sicario de tu sicario Carajito aguanta tu pela, puedes estar allá en Nueva York Pero aquí soy el ganador, en tu patio si compra viujo mayor No me escondo detrás de un dios, pa' jugarle choco a los compañeros Eso no es de cipo que dices en serio, sumando ahí yo no trato con hierros Si tienes algo real que decirme, dímelo en mi cara no mande a decirme Lo mío le ponen o si estamos con falsos, traídos, malditos, pelón Purísimo horror, recerta, mamón, tráfuga viejo, pelófilo, horror Digo tu nombre, tu narga se cargará, muere sin pauta, vive con tu error Me cuago su madre, hijo de puto sistema, me he dado por muertos contagios Por COVID, gané la batalla, mi cuenta va a salgar Amigos aquí se hacen de todas sus fars Los tengo sobre mi balanza El que tenga miedo a morir, que no nazca Y al que le quede la máscara Queda muerto sin cara Tiempo descanses Yo